¿Qué es el Tere? Y aparte que nosotros le estamos diciendo Si vaya a pelear, ahí sí diga así 25 años Me conoce mi mamá, 25 años ¿Y te desconoció en un mes? En un instante ¿Te dejó de conocer bien? Sí, que se inventan el chisme ¿Vos mismo provocar las cosas? Mi mamá no me dio a luz ayer Hace 25 años me dio a luz ¿No te dio a luz? Ayer no me dio a luz, hace 25 años ¿O no mamá? ¿Usted me conoce como soy yo? Pero te dejó de conocer en un instante ¿Qué es lo que me cae mal, mijo? ¿Por qué viene esa mujer desgraciada aquí A provocarle problemas a la pobre Manuela? Ella quiere problemas Yo digo que ella es chingada Por eso quiero quitar la picazón Es cierto Le quiero quitar esa mazamorra Que le pica la cuchara, un hijo Sí, eso yo diría que le pica Ahorita un poco de chile Le pica más ahí En las rayas le voy a echar ¿Para qué? Eso eche mi coche de chile Y le echa a ella también Me calla mamá Que anda ahí volviendo a la pobre mujer Mira, yo le voy a decir algo Como yo le digo Yo le hago entender a la mano Si yo viera Me estoy metiendo con una mujer Pensé que crea que babosa soy Ay, a todo el mundo Le voy a decir Solo yo sé mis trucos ¿Qué hago? Y no así dijo la mujer ¿Qué pasa? Que tarde y temprano Que llegan a saber las cosas ¿Cómo? Ahora las mujeres no se quieren hacer para atrás Venga para acá Si le pican el chute La cuchara ¿Qué le pica? Ya le dijo un montón Yo también Ya déjalo ahí Tiene comezón y se huye Venite para acá Y Eduardo echándole más leña al fuego Eduardo quiere ir Eduardo quiere ir de plan Sí, por eso es de que lo está diciendo ¿Qué quiere decir, Eduardo? Que se ha desplastado ahí Váyase a la chingada Tu merecida La voy a dar a ver ya Mamá, cálmese Mamá, cálmese Pero mire Mire, él no anda haciendo nada Sí Pero lo que me cae mal ¿Por qué le pega a la Manuela? Pero ¿Qué le dijo pegar a la Manuela? Pero Jova también le pegó Y mire, nada le está diciendo Y la pobre mujer ahí está sentada Y le viene por encima Jova le pegó a la Manuela ¿Qué le dice y nada le hizo a usted? La Manuela Acabo que dijo Agármela ahí Al que le debería de pegar esa Jova No a Al que le debería de pegar esa Jova No a otras personas Ella manda a otros caseros Ella anda chateando Por el teléfono Ella manda a otros Tranquilíceme Tranquilíceme, sé mejor mamá No, porque si yo seguimos Con la cámara Mire, lo tiene Jova aquí La liando No me sabe Déjala yo Me dijo que le voy a comprar tortilla Me dijo Tiene miedo Dice, sale huyendo Ay, que yo le quisiera agarrar Hombre Dame para qué me agarran No, porque se puede golpear La puede golpear Y usted está operada En una de esas Un mal movimiento Es cierto Usted no se deja Pero un mal descuido Le pega ahí ¿Qué es el mensaje? No, la garma No, Pajero Decirle que me encargo Yo diez Diez Es mujer No, desde ahí Decirle a Chanchi Que diez Queremos Mire, pues Todo lo agarran De broma, mire Igual ya aprendió de vos ¿Vos? ¿Vos? ¿Y tu familia? ¿Vos? Pues Tortilla Decirle a tu hermana Que bendiga Si te quiero Yo también Yo tres ¿Quién es tu primo? ¿Quién es tu primo? ¿Quién es tu primo que viene de Tortilla? Chanchi Chanchi Si, pareciera una persona por ahí que siempre anda jalando gente ¿Se va a cansar? ¿Se va a cansar? Ella se va a cansar Usted muy bien me conoce Y esto no le da el caso a la gente Usted sabe que la lengua no tiene beso Yo le hago caso a mi hijo Pero lo que me cae mal ¿Por qué viene a pegar a la Manuela? ¿Por qué no se aplasta? ¿Y no le voy a decir nada yo? Oiga, ¿qué dice Leo? Que el yoga fue el que le pegó a la mamá El yoga también le pegó La Manuela ya dijo ya que ella solo sintió ¿Qué? Para mí yo creo que tiene ¿Quién le dio peor? ¿Quién le dio peor? No, porque yo lo conozco Y no a la par vive mi mamá, ¿ves? ¿A la par vive mi mamá? ¿La viste? Trompudo Le tapó la boca y le dio a... El día de que Giovanni pega a la Manuela Le va a conocer a mí ¿Estás viendo cómo se pone mi mamá aquí? Ahora sí Pero y no dice la Manuela que ya le pegó, pues Ajá, la Manuela está diciendo que le pegó Vamos allá mejor a ver el problema con la Manuela A ver qué están diciendo allá, miren A ver qué están pelando A ver qué están diciendo ellos todos allá por eso Mire, ve, oí que... Ojalá que lo estén contemplando Mire, pues Hay más chiles le están echando problemas Sí, sí Más chiles le están echando chiles 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 No le hagas caso a esa mujer suela Porque es una mujer suela Pues ya no ofreciendo como que es de la calle ¿Está bien que la capotea? No No hablas que dice que nosotros Somos los que estamos inventando las cosas ¿Cómo que si uno diera ojos para darse cuenta de las cosas? No, porque si no yo estuviera pegadito con ella ¿Cómo va a estar pegadita estando su mujer aquí? Enfrente 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 O sea que En escondidas ¿Qué? Enfrente de la Manuela Está diciendo él Enfrente Enfrente de la Manuela sí se hace el santo Pero ya cuando no está ella Ahí Dios, bienvenida Si quieren el número Si quieren el número de él se los doy ¿Ya vieron si lo quieren? Kevin lo quiere Kevin lo quiere Kevin lo quiere ¿Qué es Kevin? 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 A mí deja de meterme Bochepe El teléfono sacaste ¿Me viste? ¿Dónde está alguien que vio? Yo vi ¿Y si lo hayas sacado? ¿Qué problema con esto te afecta a vos? Va entonces deja de meterte Chute Como voy a decir que yo se metió a tu hermano ahí Y vos también te querés meter en Si Tu chilito ahí Si vos te metes en todos lados también Ya la miró Yo no Hacete el santo también ¿Con cuántas de la aldea no te has metido? Ah Si vos lo tienes ¿En cuántas de la aldea no te has metido? Ah pues hasta Hasta las personas lo dice ¿Y qué falta? Si Las chepe y el hermano se agarran no Son el pibos Diablos El diablo ¿Vos sabés que el diablo destruye la familia? Si Así es el diablo Lo que pasa es que ustedes le meten chile a los problemas ¿Por qué? ¿Qué clase de chile le echamos? Picanas Y el pica más no pica lo que arde ¡Ah madre! Pero el diablo no está andando Pero el diablo lo corta No No Arde 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 Yo como el botellón a los gordos Vamos así mirá Eso no se acaba Ah pero el pica más mata a la humbril ¿Cómo va a matar? Esa madre Lo quema ¿Queman a la humbril? Es bueno Porque el diablo aquí anda Si ¿Y el diablo? Lo carga usted encima Guadilla El mismo lo carga encima Adiós Es cierto Chila padre El mismo carga al diablo encima Ahorita el diablo anda preparado Anda rondeando ahí Para que siga usted con sus problemas Y nunca se carga Yo voy a tratar de solucionar el problema con la Manuela vos Diciendo apodos anda ahí ve No soluciona No quiere ganar hombre ¿Cómo se miraría? Ya lo digo yo No hombre Soluciona No agarra de broma Soluciona tus problemas Yo a mirar la gran bomba que se hizo aquí ¿Qué te hizo que? No miras fue ¿Qué problemas hay aquí? No miras fue ¿Qué problemas hay aquí? Porque si no le va a hacer mal a usted Y usted es mamá también No solo por yo Miren yo va de allá Feliz anda caminando ve Y de broma Y de broma lo agarra De chiste lo agarra Mejor cálmense ustedes Porque ustedes mismas se van a hacer el mal Tragando bilis cóleras ahí Miren él con la mano en la cintura Como si nada ha pasado Tranquilo Mientras ellas Aquí hay tantos problemas Aquí va a estallar ¿Qué va a estallar? Digo yo Aquí el problema al final estalla De una u otra manera siempre Allá en el último hay un punto Donde todas las cosas se estallan Y ahí se revuelve todo Estallan como bomba Sí Ah sí Sí Buenas Se revuelve ahorita De un chico 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 ¿De cinco mil? El problema empieza pequeñito Ah de cinco mil El problema empieza pequeñito pum 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 Después cuando llega el momento Como que vuelve Pero porque la persona no decide Acabar con ese problema ¿Qué problema? ¿Qué problema? No sé qué está hablando Yo ando a hablar con ellas por el momento estoy a los problemas yo voy a hablarte con usted